¿Qué es el Día Internacional de las Enfermedades Raras? El último día de febrero se intenta sensibilizar a la población con el Día Festejando el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Es una forma de darle voz a los pacientes portadores de una enfermedad rara. ¿Qué es el Día Internacional de las Enfermedades Raras? Nosotros consideramos que una enfermedad es rara o poco frecuente cuando aparece en determinado número de individuos de una población, por ejemplo. Tan complejo es el tema que todavía no se han podido poner de acuerdo cuando una enfermedad es rara. Para algunos países raro es uno en 2.000 habitantes, para otros dos en 5.000, cinco en 10.000. Si uno hiciera la cuenta, más o menos es para todos lo mismo. Uno en 2.000, uno en 2.500. Cuando una enfermedad aparece con esa frecuencia o menos, se considera rara. ¿Qué es el Día Internacional de las Enfermedades Raras? Para todas las enfermedades, y fundamentalmente para las enfermedades raras, siempre hay algo para hacer. Porque uno al menos debe de tratar el síntoma que llegó al paciente, aunque no para todas. Es decir, para la gran minoría hay curación, tratamiento y para todas. Y es así sea sintomático el tratamiento, así sea tratar el síntoma, así sea controlar la evolución con los especialistas indicados. Eso es tratar una enfermedad. Tratar no siempre significa que uno va a poder curar. Para la gran mayoría de estas enfermedades no hay cura, pero sí hay tratamiento, que es mejorar la calidad de vida del paciente que las padece. Hay gente que sabe que existen, que puede ayudar a diagnosticarlas, que puede ayudar a tratarlas, y que si bien son enfermedades que generan mucha soledad y mucha angustia, creo que hoy, en el momento en que estamos, en la época de la vida en que estamos, me refiero de la tecnología y de los avances de los conocimientos, hoy esos pacientes tienen un lugar. Un lugar con los especialistas, un lugar con el genetista, un lugar con los equipos multidisciplinarios, pero hay lugar donde asistir. Aún en nuestro país muy chico, que a veces uno entiende que no tiene todas las condiciones. Las tiene, las hay. Las tiene, las hay. Las tiene, las hay.